Mucha atención porque el carismático Rafa Pérez, una de las estrellas más brillantes de la nueva generación vallenata, deslumbró a sus fans en la madrugada llena de emociones en el parque de la leyenda vallenata. El motivo, el lanzamiento y grabación en vivo de su álbum Mi Mejor Versión. Hola que tal amigo, gracias por estar en línea con tu canal, pero antes de comenzar no olvides suscribirte, comentar y compartir, porque comenzamos. Rafa Pérez no solo celebró sus 39 años, sino también 15 años de carrera artística, pero la verdadera hazaña fue lograr reunir a cerca de 22 mil almas en este icónico escenario. ¿Su secreto? La colaboración de compositores de antaño, quienes prepararon un espectáculo inolvidable que dejó boquiabiertos a los espectadores. Pero eso no es todo, un afortunado fan se llevó a casa un carro cero kilómetros en un emocionante sorteo. La noche estuvo llena de sorpresas. Pero, ¿cuál era el reto de Rafa Pérez al lanzar y grabar en vivo su álbum? Según sus propias palabras, más que llenar el parque, quiero llenar los corazones de la gente. También deseo motivar a las nuevas generaciones a soñar, a quedar en el corazón de la gente y mostrarles que nuestro vallenato sigue siendo el género más representativo de nuestro país. Rafa Pérez, un artista con visión y pasión por su música que sigue dejando huella en el vallenato. Si quieres estar informado de las actualizaciones de la parándula vallenata, no olvides seguirme para estar en contacto. ¡Suscríbete al canal!